Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hola, el IPS, voy a dejar en la descripción el link para que ustedes también puedan descargar el IPS para tenerlo 100% en español Esta traducción está bien hecha chicos, está hecha por Waster al parecer, no sé cómo se llama realmente muchacho Está completamente en español, las cajas, las hitbox, todo está cambiado, bueno las hitbox de los personajes, los dibujos y todo está cambiado chicos Está muy muy bien traducido, modo contrarreloj, acaban de poner un contra y poner un relojito, modo de sonido que también lo tiene Intercambiar almas, podemos intercambiar almas y jugarnos con otro personaje, estoy usando una deira vieja chicos Porque la verdad fue una porquería lo que me pasó ayer, vamos a empezar ahorita juego, vamos a darle placer, voy a darle empezar chicos Vamos a jugarlo en modo difícil, es Castlevania Area, bueno Area of Sorrow en español chicos, 100% en español, nada de Ay en peor, lo bujaste pirata o algo así, no, iba a jugar en inglés, ya vieron que estaba mal traducido Incluso los, el copy data y toda esta porquería de delete data y toda esta porquería de que pasen los datos aquí Estaba en inglés, esto está completamente en español chicos, 100% en español, no hay nada creo que está en inglés Creo que un par de cosas, pero no estoy seguro, leí la página esta de Hack Rome se llama Hay un montón de juegos modificados pero mejorándolos o agregándole un par de skins o algo Vamos a empezar Castlevania en modo difícil, en Fresh Start, Fresh Start o inicio fresco, inicio limpio como quieran verlo Vamos a empezar en Castlevania sin nada chicos, normalmente yo cuando juego una partida en modo difícil Como la primera vez que terminas el juego en modo, bueno terminas, sacas el final verdadero del juego de Castlevania Puedes iniciar modo difícil, este modo difícil se elige después de, aparece después de que derrotes al jefe final No voy a decir quién es para que lo vean ustedes Puedo elegirlo cualquiera de los dos, pero, y puedo empezar en New Game Plus usando este vampiro que está en la parte, bueno este murciélago que está en la parte de arriba del personaje Puedes usar el murciélago y puedes empezar en New Game Plus, no lo voy a usar, voy a empezar en Fresh Start Que es empezar sin nada chicos, desde cero el ataque de soma va a estar al mismo nivel, los daños de los enemigos creo que son mucho más altos Creo que tienen el doble de vida, ya lo jugué en Castlevania con Alucard chicos Que el de Alucard fue una salvajada pasar lo que hice porque la muerte era imbatible, tenía un montón de fuerza, era difícil de cojones No podía derrotarla chicos, si se dan cuenta la traducción es muy, muy jodidamente buena No me acuerdo como se llama, creo que es Waster o voy a buscarle a la persona luego Y de todos modos voy a dejar en la descripción su página en Hack Rooms Que pueden descargar ahí el IPS y lo van a, lo pueden meter en una carpeta, les voy a enseñar más o menos que hacen Descomprimen el juego de Castlevania Ares of Sword que tengan, le ponen el mismo nombre al IPS que descarguen en una misma carpeta Y ahí pueden jugarlo en español, o luego ver si invento una carpeta nueva, no sé, ya veré chicos que hago Voy a empezar un nuevo juego, ya saben New Game Plus, no va a haber nada de eso, vamos a empezar en modo difícil Aquí vienen por ejemplo, incluso ya el nombre, o bueno aquí que estaba en normal y high, que le pusieron alto, no sé por qué, difícil Simplemente ponerle la palabra difícil Voy a empezar con el peor chicos, no voy a hacer glitches, nada de eso Tal vez más adelante para hacer un par de cositas graciosas, pero yo creo que sería todo Porque quieren ver el final verdadero, quieren verlo, cómo va la historia en español y toda esa basura Mira, Japón, año 2035, multitud de espectadores se reúnen para contemplar el primer eclipse de sol del siglo XXI Me llamo Soma Cruz y soy estudiante de intercambio, bueno de secundaria de intercambio en Japón Vimos cerca del santuario de Hakuba, un antiguo templo con una gran tradición en la mitología japonesa Mina Jacoba, la única hija responsable del mantenimiento del santuario, es mi compañera de clase y amiga de la infancia Cuando me dirigí al santuario para ver el eclipse solar con Mina, por alguna extraña razón las escaleras que conducen al santuario parecían interminables Es como si algo estuviese tratando de alejarnos de nuestro vecino Finalmente logré cruzar la puerta del santuario, pero de pronto mis sentidos se nublaron y perdí el conocimiento Este sol negro azabache mantiene unidos el caos y la oscuridad, tratando de despertar a un alma dormida como si buscase su otra mitad ¿Qué es esto chicos? Está muy bien traducido, no te voy a decir que no, tiene un par de cositas que depende del país donde sea puede cambiar un poco la referencia Negro azabache es lo más común, negro azabache es súper negro chicos, es lo más negro que puedas imaginar Es... si ustedes creen que el carbón es negro, este men es mucho más negro Bueno, empecemos con el juego chicos, hay algo que nunca me pareció, porque voy hablando más o menos como de tipo lore de Castlevania Para entretenernos un poco más de este juego, el lore de este Castlevania chicos Primero de nada, tenemos a este personaje que es Oma Cruz, ahorita voy a explicar exactamente que pasó con él y todo esto Esta historia va a tener spoilers bastante fuertes, así que si no quieres ver spoilers puedes saltarte a la serie y ver la primera que hice hace bastantes años Porque esa ya la hice, este fue el primer video que grabé de Castlevania, creo que fue el primer video que subí Si el primer video que subí era de Castlevania, Aria of Sorrow chicos, hablando exactamente... bueno, jugando un rato y explicando Pero esta vez voy a explicar más de la historia porque hay gente que quiere saber más del lore Lo que nunca entendí en este Castlevania chicos, bueno, es Castlevania como suena, porque bueno, Castlevania Este juego tiene un montón de detalles que no se han identificado realmente cuál es la relación directa entre Soma y Mina Dicen que son amigos de la infancia, pero a razón de que Soma, según yo que sepa, es europeo, no sé de qué parte de Europa sea Y pues Mina es una Jacoba, viene siendo... creo que no era el conserje, pusieron ahí conserje, pero creo que era el sumo sacerdote También la Mina es hija del sumo sacerdote de ahí, o bueno, el sacerdote que tienen ahí en el templo de Jacoba Fue el que ayudó a Julius a hacer tipo, cierto tipo de cosas, más adelante vamos a ver de qué hablamos Y bueno, aquí estamos, Soma Cruz Mmm, mmm, qué pasó aquí Parece que vuelven, sí ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Así que decidiste, has decidido unirte a nosotros, tuviste un placentero sueño Y realmente, no, sí, sí ¿Eh? ¿Quién eres tú, cabrón? No, güey, pues te pusiste una super pedota, cabrón Te pusimos un puto suero y también, no, apenas te recuerdo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Quién demonios eres tú? Tranquilo, Soma, se llama Kenny Aricado y está guapísimo No le digas nada, es mi juzbando nuevo Basta de presentaciones, tengo unas cuantas preguntas y necesito respuestas ahora Puta madre, no es que hay un servicio secreto, chicos Está bien, dispara ¡Pah! Y lo mata Es de la silla, chicos ¿Por qué habéis venido? ¿Por qué? Bueno, mire yo, un momento Mirando alrededor, ¿qué es este lugar? Es el castillo de Drácula ¿Qué? ¿El castillo de Drácula? ¿Me estás diciendo que estamos en Europa? Aquí, por ejemplo, incluso Drácula tiene su acento Europa No, estamos dentro del eclipse solar ¿Dentro del eclipse? Eso es absurdo ¿Piensas que voy a creerme semejante locura? Soma, escúchale, te está diciendo la verdad Te pusiste una super juerga anoche y terminamos en un eclipse No sé cómo Hasta adoptaste un niño filipino otra vez ¿De qué estás hablando? Dame una explicación detallada y convincente Ah, sí, cabrón, ahorita te lo explico, espérame Bueno, no es fácil de explicar, pero... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un enemigo? No es uno, son un chingo, güey Ahí le meto su putilla Voy a prender el aire, chicos Tengo calor ¡Maldita sea! ¡Protegue a la chica! Aquí suena como... Como un hombre Vuelve donde quiera que vengas, puto Y le meto un guantazo Lanza-lanzas Esqueleto al lado ¿Qué? ¿Qué era esa cosa? Así que ha despertado Ven, hasta la traducción de aquí Así que ha despertado Se refiere al poder, claro, o sea ¿Qué? ¿Ha despertado el qué? El espíritu de la criatura que acabas de matar Ha entrado en tu cuerpo Tienes el poder de absorber las habilidades De los monstruos que matas El poder de la dominación ¿Por qué tendría yo esa clase de poder? Lo importante es que lo tienes Ahora debes ir a la sala del amo del castillo ¿Por qué motivo? ¿No es regresar con tu amigo a tu propio mundo? Por supuesto que quiero volver Entonces dirígete a esa sala Y lo comprenderás todo Pero no puedo dejar a Mina aquí, en ese estado No te preocupes, papi Y se quita la ropa Yo la cuido ¿Por qué te estás ubicando? No, no sé No te preocupes por ella Ponte una barra protectora Aunque sin duda alguna La muerte Encuentra a quienes permanecen Demasiado tiempo aquí Como en el Voy a jugar el Dragon's Dogma, chicos Para que vean a qué se refiere a la muerte La muerte también sale en ese juego Y créanme que si permanecen mucho tiempo En un lugar del juego Que se llama el Beater Black Se ponen a la mierda, chicos Se viola Así que yo Sí, solamente tú puedes salvarla De una dolorosa muerte ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Nada Tocándose los pezones Yo también tengo otras cosas que hacer Dentro de los muros de este castillo Adelantea lo mejor de ti Tu propia vida y la de ella están en juego Qué bonita traducción Muy bien hecha Muy detallada Explica bien O sea, cositas Empecemos con el lore Más o menos de Castellania, chicos Muchos me han preguntado Sobre si a Geni Arikado O, bueno Alucard En este caso Él ya sabía que Soma era su padre En ese momento, sí Se sabe a ciencia cierta Que el tanto Bueno, Alucard Al sentir el poder de la dominación O el poder oscuro Realmente que residía En una persona Que es Soma En este caso Supo que tenía que ver Algo con su padre Más adelante Él lo descubre Al 100% de que sí Él es su padre Porque tiene el poder de la dominación Alucard también tiene el mismo poder Que su padre Que viene siendo la dominación No sé por qué Compartiene el poder De la Crimson Stone De la Piedra Carmesí Pero Alucard Al ser mitad humano Y al mitad vampiro Al tener los genes Por así decirlo De Drácula Él también tiene parte del poder de la dominación No al 100% como Drácula en sí Pero tiene muchos de esos poderes Que puede aprender Por ejemplo Ya ven que Drácula Se podía convertir en niebla Se podía convertir en lobo Se podía convertir en vampiro Bueno, murciélago realmente Todas esas habilidades chicos Las tiene por su padre También Alucard O sea que muchos de los poderes Que puede aprender Drácula Porque puede absorber las almas De los monstruos También los tiene a base De la Piedra Carmesí Aquí viene el detalle Muy importante Que va a ser un poco de explicación chicos Va a ser un poquito largo Los videos estos de Casalmeria Voy a tratar de darle el énfasis De todo lo que pueda Para que sea más entretenida la serie Y tratar de Porque me la voy a pasar rápido Vamos a jugar un poquito Mientras vamos hablando Voy a ignorar a Genia Adelantar a lo mejor de ti Lo mismo que hace rato Ahorita por ejemplo Vamos a ver que tengo Miren, incluso El inventario está bien traducido Experiencia Próximo Que se refiere al próximo nivel 320 Fuerza Estado bueno Almas Mira, podemos cambiar las almas Esqueleto al lado Ah, un detalle importante chicos Se dan cuenta que las caras De los personajes De las cajitas Donde salen las caras Está un poco distinto Significa que usó El muchacho Las skins original Que tenían en los bocetos Del juego original Equipar Miren, navaja Esto es un knife Una navajita Poder ser un cuchillo Una navaja También puede ser traducido Pero dagger Como el otro Bueno, navaja Bueno, como Daga Se me hizo una estupidez Una navaja Barata Ropa Ropa de uso habitual No como el otro Bueno, bonito y barato Bastante Conche su madre La traducción Que tenía el otro Habilidades Todo está bien traducido Chicos Está bastante bien traducido Y me gusta Vamos a alimentar Ahorita como se llama El musielago Como está escrito Zombie Y ya voy a dar Mi opinión Completamente Ahorita vamos a explicar También lo que viene Siendo Alucard Soma Y tanto El personaje Que está más adelante Que se llama Graham Que es muy importante Aquí Corredor del castillo Ven Hasta esto Está cambiado Chicos Tiene el nombre Perfecto Vamos a ver Como está escrito Zombie Correctamente Zombie Está bien traducido También Me cago en la puta madre Este men Se hizo su trabajo Chicos Traduciendo el juego O sea bueno Con el teclado Chicos Así que lo siento Un poquito Tecle raro Eh No puedo hacer dash Ah pues Todavía no tengo el dash Me acordé Que tengo que obtener El poder del sepultero O el del Greykeeper El wey Que se hace para atrás Pero bueno chicos Otro detalle importante Eh No entienden La relación De Castlevania Y ahorita voy a explicar Más o menos eso Ahorita que llegue con Voy a matar al boss Y ahorita explico eso Es que está más Sante raro Y es difícil de explicar Mientras estoy jugando Porque mi cabeza Tiene Tiene cierto sentido Pero ya que lo explico Suena muy raro Eh Ya ven que en el año 1700 No me acuerdo exactamente 1776 O era 1792 No me acuerdo exactamente Cuando Drácula mató Bueno Alucard mató a Drácula Ustedes saben que Alucard asesinó a su padre En 1700 Y tanto No me acuerdo exactamente La fecha Ahorita no lo recuerdo Porque hace mucho que fue Bueno Hace un poco el Symphony of the Night Pero no me acuerdo exactamente La fecha Eh Alucard al morir Bueno asesinar a su padre Muchos Bueno en foro se hablaba de eso De que Alucard realmente Había matado al El alma de su padre Que viene siendo Matias Que viene siendo el personaje Asesinó a su propio padre Chicos Y el alma De Bueno Del humano Que residía en Drácula Lo que era Drácula en si El humano Que viene siendo Matias Cronvice Eh Mira ya tengo el sepulturero Hasta el sepulturero La traducción es bastante buena Voy a grabar chicos Directamente No quiero que vuelva a pasar La miedo mierda de la vez pasada Pero bueno A que me refiero Se acuerdan que Bueno en esa época Alucard mató a su padre Por así decirlo Digamos que mató el alma De su padre Y pasaron años Pasaron años Y Drácula se volvió Un ser más oscuro Después de la muerte De En ese Castlevania Cuando murió en ese Castlevania Fue cuando cambió Completamente Drácula O sea Drácula se volvió Más nefasto Más hijos de puta Incluso en el Castlevania Eh Bueno en el Castlevania Order of the Cliche Ya ven como le tira el rollo A la Shanoa Como si nada O sea Como que Olvidando lo que realmente Lo enamoraba Y todo eso Ya sé que era un vampiro malvado Y tenía que reproducirse De alguna manera Pero no creo que Drácula Con ese silo de De ser un caballero De esa época Hubiera cambiado completamente Se volvió un hijo de puta Después de De la muerte con su hijo Cambió completamente Yo creo que también Recapacitó O pensó Pero bueno Lo que se sabe Y lo que se cree Es que Castlevania Bueno Drácula en sí Se volvió malo Después de que su hijo Alucard lo mató Por eso también se refiere A lo ¿Cuál era? Matthew Sixty Twenty six Creo que era el De que De que sirve Que un hombre Gane el mundo Si Como Si gane el poder O que era Reina el mundo Si pierde todo En el camino No me acuerdo exactamente Que decía ese Ese paso de la Biblia Ese paso Eso te huele De la Biblia Pero Bueno Aquí viene Digamos que Pasaron años chicos Y Lo que se cree En ciencia Bueno Lo que se Más o menos Se explica Es que El alma de Drácula El alma de Drácula Bueno De Matayas Vamos a decirle Matayas En este momento Porque Drácula Me suena bastante raro Va a soner muchas veces La palabra esa Pero bueno Digamos que No ha despertado el alma ¿A qué me refiero Con que no ha despertado el alma? Digamos que La persona O Drácula en sí Estuvo muy lejos Del poder de Drácula Del poder de la dominación Digamos que Después de que su hijo Lo asesinara Reencarnó Digamos en No sé México En Chile En Sudamérica En Latinoamérica En Centroamérica Donde quieras No tengo ni idea Ahorita capaz que No sé En Norteamérica Nació otra vez Reencarnó Drácula En Norteamérica Estaba demasiado lejos De su poder De que Viene siendo el casillo Donde está Europa Que es Transilodania Digamos que Este men No reencarnó Hasta mucho después O reencarnó En diferentes partes del mundo Que lo mantuvo Bastante lejos De sus poderes Por eso No despertaba El poder de la dominación En ninguna persona Más que Cuando mataron a Drácula Después del 99 Que También es bastante tonto Lo que se explica Recuerden que En 1999 Julius Belmont Asesinó Asesinó Completamente a Drácula Con los Kakuba Se apoyaron entre ellos En 1999 La profesión de Nostradamus Hablaba de ello Que Nostradamus Dijo No saben que Va a venir un men Que es el rey oscuro Y va a renacer Y pues tienen que Matarlo en algún momento Julius Pues se puso La capita de Soy un Belmont Y tengo que reventarle La cabeza a Drácula Porque es mi destino Y pues pasa lo que pasa Ojalá y sacan Algún caso de la niña De eso Os dudo mucho Miren Armadura voladora Reduce la velocidad de caída Incrementa la distancia de salto Miren Hasta esto se ha traducido bien Armadura voladora Incluso Arma de O sea Lo Lo hizo pequeño Para que cupiera Se me hace una mierda Lo que habían puesto ¿Cómo se llama? El volador ¿Cómo le decían? El volantis ¿O qué tontería? Es cierto No me fijé ¿El murciélago se llama Bicho o murciélago? Se llama murciélago También chicos Me cago en la madre santa ¿Qué maestro? Que le voy a chupar las bolas El bastón al wey Que lo traduco Porque la verdad Se habían hecho Se hizo con amor Pesasino Todo está bien traducido Se me fue el hilo chicos De que estaba hablando Pero bueno En 1999 chicos Cuando por fin Julius Belmont Derrota a Drácula Con los Hakuba Porque fueron apoyados Por eso Hakuba Bueno Mina Hakuba Está tan entrelazada Con Soma En cierto aspecto Porque es parte de la profecía Y parte de que tienen que convertir Porque La profecía de Nostradamus No terminaba Que simplemente Apareciera un rey oscuro Decía que en 2035 Una persona iba a llegar A retomar el poder La misma persona O la misma alma Iba a retomar el poder Pero Lo que no se sabe Es que si Drácula Si Bueno digamos Que el Drácula Que mató Alucard hace bastantes años Realmente reside todavía En Drácula Y reencarnó En Soma Porque pasaron tantos años Muchos dicen que Bueno El Graham Es bastante estúpido Junto con el otro par de imbéciles Que salen de Castlevania Don of Sorrow El ¿Cómo se llama? Dimitri Blipnop Y el otro es Darío Cualquiera de los dos No me acuerdo exactamente Los nombres Pero creo que era Dimitri Blipnop Y el otro era Darío Darío desgraciado Y Graham Graham Y bueno Esos tres personajes Esas tres personas Nacieron justamente Cuando Drácula murió Cuando Drácula murió En 1999 El alma oscura De Drácula Se dispersó Generando poderes Despertando poderes Oscuros En ciertas personas En este caso Son tres personas Y cuarto Que viene siendo Soma Porque O sea Tanto Graham Dimitri Y el Darío Tienen ¿Cuántos? Treinta y cinco Treinta y cuatro años Treinta y cinco años Tienen Treinta y cinco años Tienen en este En el Castlevania Don of Sorrow Tienen treinta y seis años El Dimitri Y el otro Donde se tienen treinta y seis Y aquí Graham Tiene treinta y cinco años Soma No me acuerdo Tenía diecisiete O dieciocho años Creo que tienes dieciséis Diecisiete años Vienes siendo un joven Un jovenazo Entonces el alma de Drácula No reencarnó en el momento Porque según la teoría De las almas Es que Reencarnas cada cierto tiempo Por eso yo creo más En la teoría de que Soma Bueno El alma de Matallas No reencarnó Bueno reencarnó Muchísimas veces Antes de reencarnar en Soma O sea El poder de Drácula oscuro Se dispersó en tres poderes Y lo mataron O sea mataron a Drácula El poder oscuro Se dispersó Apareció en tres personas Distintas Y estos iban a ser Los nuevos señores oscuros Pero como el verdadero Matallas La verdadera persona Que tenía el poder De la dominación Porque él tenía absorbida La piedra carmesí En su alma Porque la piedra carmesí Se une al alma De la persona Que la consume Digamos que viene siendo Como una piedra filosofal Pero de los vampiros O algo así El punto es que Soma En algún momento No sé Si habrá reencarnado En Norteamérica En Europa Y lo que quieras Pero al final Después de tantos años Otra vez Soma reencarna En Europa Dice Y sé que es japonés Pero Soma Soma Cruz Me suena demasiado español Yo creo que debe ser un español O algo Algo parecido por el estilo No tengo ni idea Pero bueno El detalle importante De esta historia Es que Soma no tenía ningún poder No tiene ningún poder Hasta que realmente Está cerca Del casillo Es cuando despierta Su poder verdadero También hay que tener en cuenta Que voy a intentar Hacer el truco de aquí A ver si puedo saltar Hacia allá Perfecto La primera Nada más quiero El copper plate Me cago en la madre santa Me va a matar Este desgraciado Me va a matar Me va a matar No, no, no Me va a matar Respeto de cobre Perfecto Me cago en las traducciones Me cago en la madre santa Que bien traducido Lo voy a dejar abajo En la descripción chicos Para que ustedes Descarguen la traducción Está muy bien hecha Está hecha con amor Con comprensión y ternura No con la porquería Que ella quisieron Quiero su Quiero la experiencia Que da nada más Por eso lo voy a matar No, no, no 50, 50, 50 No mames cabrón Me quitaste toda la vida Me pueden reventar la cabeza Bien fácil aquí Es lo que me está gustando Este casuario Porque me pueden reventar La cabeza como debe ser Fácilmente Y como Y como Con amor Bueno Cuando mataron a Drácula En 1999 No mataron a Yo creo que Drácula O el alma de Matallas Estaba en otra persona Murió hace poco Y reencarnó en Soma Digamos que una persona No sé Carlos alias el empeor Era Era la reencarnación De Matallas Y en el momento Que él murió En el 2034 Justamente Nace Soma En el 2035 Está bien marihuana ¿Cuándo nació Soma? Creo que nació En el 2017 O 2018 A ver Son 5 Creo que Soma Había nacido en el 2018 Si no mal recuerdo En el 2017 2018 Más o menos En esta época Puedo matar a este White Dragon Porque me la va a poner Bien cabrona Quito 15 En serio Que puta mierda Ahí está Si lo maté Perfecto Voy a ponerme la bufanda Que sube más la defensa Porque me van a matar Es que cuando estoy hablando Chicos me distraigo más Y no estoy prestando tanta atención En el juego Voy a tomar una poti Porque como estoy muy distraído Me van a matar Como quiero hablar del tema Y quiero hablar del juego Y todo eso Y quiero darles un poquito más De explicación Pues para darles eso Bueno digamos que en el 2018 2019 No me acuerdo exactamente La edad del Soma En peor O Carlos en peor Muere Y realmente era la encarnación De Matallas Pero como yo nunca Como nací en México Como nací en México Este desgraciado Pues yo nunca estuve en contacto Con el poder de Drácula O digamos Con el poder de las sombras O el caos del castillo Como quieras verlo Y en el momento que Drácula Bueno El alma de Matallas Siente Que está cerca del castillo Es cuando desperta Los poderes de Soma Si se acuerdan también Soma en el Castlevania Door of Sword No los tenía Después de que escapó del castillo Perdió todos los poderes ¿Por qué? Porque no estaba cerca Del caos del castillo Pero digamos que Soma al estar cerca Tanto de Darío De Y de Dimitri Los poderes despertaron Por esa razón No al 100% Porque parece que los perdió Todas las almas Fueron liberadas justamente Cuando Cuando se alejó del castillo Pero luego las fue recuperando Poco a poco Y se volvió otra vez El prota que vemos Más adelante Que se ve bastante afeminado En la versión de 10 Que no me gusta Pero bueno Ese es un detalle importante Por todo eso Se enlaza De que si realmente Alucard sabía Que era su padre En parte si Yo creo que Alucard En ese momento Yo creo que sabía Que era su padre Mira que está El peto de cuero Pero es una porquería Comperado con el de Copper Dame la granada Puto Que era una granada Me cago Es que es una mierda No quitan tanto Pero si me distraigo Me van a reventar la cabeza Como no tiene idea Debería ir al Al No, no, no No trae navaja ¿Eh? Y todo se empeor Porque hay un soldado Aquí, zombie Por la misma razón Que cuando jugaste Castlevania Portrait Of Bruin Es la misma cagada O sea, hay mains Que murieron en la guerra En este castillo Llegaron por alguna razón Y ahora después Hablé por teléfono Y me dijo Si wey Si, 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 cierto Pero son cositas chicos Cositas que Pueden ir preguntándome Dejarme en comentarios Algo que más Que quieren que explique De la saga De este Castlevania Porque es bastante largueta Es que hay bastante historia Que puedo hacer Luego voy a hacer un video Hablando de esto Pero es que falta de tiempo Y a veces Enlazar mis ideas A veces es bastante difícil Cuando lo explico Por eso ahorita que estaba jugando Se me hizo un buen momento Más o menos Para explicarlo Y Lo que no me gusta Ese Castlevania en si Es el Como tratar de mezclar historia Y que falte el umbra Observe Que podrían sacar más adelante Un juego Que lo malo Es que huele a que Nintendo Justamente cuando vayan a terminar El juego Bueno, no el juego Cuando justamente vayan a terminar La La No el juego O sea, vayan a terminar Yo creo que el juego Creado por fans Pues yo creo que van a decir Ah, ¿sabes qué? Soy Nintendo Y quiero que me devuelvas el dinero Cabrón No, no te voy a dejar sacar mi juego Porque es una puta mierda Y pues No sé Tengo un poco de miedo En ese aspecto Pero ojalá y no pase nada Otra cosita que estaba checando Hace ratito Mira, me dio la carne podrida La Rotten Meat A la mierda Me están dando bastantes cosas buenas Tengo fuerte hoy Aquí no puedo subir, ¿verdad? Ni de huevos Sí, me podría subir, cabrón Pero tendrías que hacer un truco especial ¿Tienes el Double Jump? No, no lo tengo Bueno, no lo puedo Pues si me están pegando fuerte Me van a matar, chicos Varias veces Porque si está Medio cabroncete Esta zona Y si me pueden terminar matando Ojalá llegue al punto de guardado antes Pero Tengo que subir un par de levels Posiblemente aquí Enseño unos cuantos de los trucos Que he enseñado durante la saga Los glitches no los voy a usar Tal vez el Bat Sí, sí lo voy a enseñar Porque me lo han pedido bastante Cómo se hace el Comprimir el Bueno, el murciélago Es un poquito raro y difícil Pero sí se puede No traigo nada Si tengo el pet ¿No me han dado otra maldita alma? ¿En serio? No tengo nada de suerte ahorita Pero no estoy seguro Porque también cuando tú cambias Un asset del juego A veces cambia algunas modificaciones Y puede que el Bat Zip No funcione en esta modificación De juego Así que no estoy seguro Según nomás modifica Los scripts del juego Quién sabe Yo veré Ya juzgaré Si puedo hacer el Bat Zip Es bastante rarete Pero es muy sencillo De hacer A veces sí se te complica Tienes que medio practicar un poco Para más o menos Ir agarrándole el rollete Ay papá Agarrame el rollete Hasta el esqueleto Me cago la madre santa Me están reventando Vamos a robarle a Hammer Eso sí Hammer El Hammer va a ser usado O sea, yo le voy a robar a Hammer En cuanto lo vea Le voy a decir Puto, dame las pociones Dame 800 pociones Te las voy a revender Y voy a comprar las mejores armas Que tenga a la venta ¿Por qué? Porque soy un cabrón Se trata de usar todo lo que tenga En el juego En tipo fresh Me están reventando la puta cabeza A ver cabrones ¿Qué les pasa aquí? ¿Pero qué puta madre? Creo que si está en modo difícil Ya se notó, ¿verdad? Me están reventando la cabeza En peor Antes podías estar jugando Y te suena matando Pero no, mira No voy a morir Vamos a intentar hacer un Sin morir Si muero Reinicio el juego completamente No hay huevos ¿Qué les parece eso? ¿Les parece un buen reto? Fresh Star Español No sé qué Muy reto Quiero esa yochitsune Creo que era la yochitsune Pero bueno ¿Qué vamos a grabar? Voy a ver cuánto llevo grabado chicos Déjenme ver si no hay Voy a ver si se paró algo Voy a ver cuánto va de la grabación Se va paratito el sonido No se preocupe No pasa nada Llevo 25 minutazos chicos Yo creo que es un buen momento Para pasar este episodio Ya saben Si te gustó el video chicos Apoyarme con un like Suscríbete Si no estás inscrito Dale click a la campana Para que te den notificaciones Cuando es un video Sígueme en Twitch chicos A ver tu jueves y viernes Déjame en comentarios chicos Algo que quiera que explique más Sobre Soma Sobre Mina O más o menos Y trataré de explicarlo Más o menos después Ahorita voy a grabar otro video Seguidito de este Castlevania Para que vaya bastantes videos Porque pues a veces No tengo tiempo suficiente Para grabar Tal vez lo contesten En el tercero O cuarto episodio Así serían los dos episodios Tanto en el uno En el dos Voy reuniendo las preguntas Y las voy contestando Justamente en este Castlevania Para darle más fervor Y ahorita enseño un par de truquitos Y secretos más Pero bueno chicos Si nada más Les ha hablado en peor Que tengan un excelente día Nos vemos en el siguiente video En la campanita chicos Cuando le den click Tienen que ponerle todos Tienen que ponerle Haz de cuenta que Haz click en la campana Te va a salir una segunda opción Y tienes que ponerle En todos los videos Que te los menciones Porque ya me di cuenta Cuando no te notifica YouTube YouTube no te notifica No porque No porque no tengas Activada la campanita Sino tienes que ponerle Que te notifique De todo lo que tengo Porque nada más Es personalizado Y te mando un par de cosas Así que Darle campanita bien Hasta pronto chicos Bueno Hora de proceder A la pajación Mmm que rico